¡Hola, hola amigos y amigas! Soy Guille del IEEQ, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y hoy te voy a hablar de la libertad. La libertad nos permite a las personas decidir si queremos hacer algo o no, pero por lo tanto tenemos que ser responsables de nuestros actos. Una persona libre piensa antes de actuar. La libertad hay que mantenerla día a día cumpliendo con las reglas y las obligaciones. Las personas tenemos la libertad de salir a donde queramos, al cine, a la playa, al parque, siempre y cuando no afectemos el desarrollo de los demás. Sin embargo, en días de COVID-19, ¡ah! ¡Fuera el coronavirus! ¡Es la excepción! ¡Debemos permanecer en casa! ¡Por favor, hay que quedarnos en casa! ¡Salir únicamente cuando sea de vital importancia! ¡Siempre acatando las medidas de prevención! Porque nuestra libertad termina donde inicia la de los demás. ¡Sólo de esa manera podemos luchar como sociedad! ¡Unidos venceremos al COVID-19! ¡Hay que obedecer, por favor! ¡Lo lograremos! Soy Guille del IEEQ del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!